¿Hasta cuándo el gobierno nacional va a mantener intactas las relaciones comerciales con Irán? ¿Cómo puede ser que la justicia argentina señale a Irán y altísimos funcionarios de ese país como responsables por el atentado y sigan manteniendo vínculos diplomáticos? Desde aquí no dejaremos de exigir a Irán que colabore con la investigación, que conteste los pedidos de información que se le han enviado y que entregue a las personas sospechadas a que se sometan al peso de la ley. Ratificamos la investigación encaminada a señalar la responsabilidad de Irán, pero estamos lejos de conformarnos. Queremos resultados concretos, queremos respuestas concretas para las preguntas que nos hacemos hace tantos años y que siguen acuciándonos. No queremos verdades a medias, queremos la verdad, toda la verdad. Les pedimos a los jueces de la Corte Suprema, máximo tribunal del país, que revisen el caso como lo merece, con la máxima responsabilidad. Queremos la verdad. Y así como quisimos que la verdad emergiera de entre los escombros, hoy queremos que se la rescate de la nulidad con que se pretendió beneficiar a los acusados. Gracias. 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 Gracias.